¡Qué lindos son tus ojos! Tienes la fuerza del pueblo, llegando a todo el Perú, siempre al lado del pueblo. Serás la presidenta, con el apoyo del pueblo, todos vamos a apoyarte, con todo distinto el corazón. Serás la presidenta, con el apoyo del pueblo, todos vamos a apoyarte, con todo distinto el corazón. Serás la presidenta, con el apoyo del pueblo, todos vamos a apoyarte, con todo distinto el corazón. Serás la presidenta, con el apoyo del pueblo, todos vamos a apoyarte, con todo distinto el corazón. ¡Gracias, Vibra! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!